En un insólito caso, un hombre decidió incendiar su propia moto para así evitar recibir una infracción de tránsito en la ciudad colombiana de Villavicencio. El sujeto, quien estaba borracho y no llevaba casco, tomó la extraña decisión porque consideraba que la multa que recibiría sería mayor que el costo mismo de su motocicleta. Aún así, fue arrestado por la policía. Decidido a no seguir los pasos de Estados Unidos con altos índices de obesidad, las autoridades japonesas intensificaron su campaña contra esta enfermedad. Desde el 2008, los residentes se someten voluntariamente a exámenes, entre ellos una medición de cintura que no debe pasar de los 85 centímetros. Quienes pasan el límite reciben un programa nutricional que es controlado incluso desde su centro de trabajo. Un hispano podría terminar en la cárcel por el simple hecho de bautizar a su hija. Joseph Reyes, católico de 35 años y veterano en Afganistán, fue denunciado ante la corte de Chicago por su esposa Rebeca, de religión judía. El hombre, quien podría recibir seis meses de prisión, reconoce que se convirtió al judaísmo en el 2004 para casarse, pero nunca dejó sus creencias religiosas, por lo que decidió, sin consultar a su esposa, bautizar a su pequeña en una iglesia católica. Y un baile se convirtió en motivo de debate y polémica en Colombia. Se trata de El Choque, una versión colombiana del popular perreo. Y como se aprecen las imágenes, se observan sugerentes movimientos sexuales entre quienes lo bailan. Algunos padres de familia pidieron mayor control en las escuelas para detener este tipo de expresiones, que simplemente van contra los principios morales. Porque no puede ser que...